No, esto no es viña grande. Se abre la zona de degustación. Vamos equipo verde, vamos equipo rojo. Con esta segunda entrega. Deben presentar tres platos de mayonesa de ave. Viene Manuel solito con los tres platos por el vino rojo. Por el verde vino Clau. Acompañada de Mati, pero se queda Claudia. ¿Qué pasó? Dedito. ¿Qué pasó? El dedito. ¿Qué hiciste con el dedito que me lo perdí, Claudia? Limpié el plato. Y yo sí, Karen, y yo sí. No, no, no. Jamás lo haría. No, jamás lo haría. Es un chiste navideño. No, porque eso no se hace en la cocina, por favor. Qué feo lo que hace con nuestros cocineros. Se ríe solo de su chiste aparte. A él solo le causó gracia hacerse sentir así. Porque eso es feo. La cocina es feo. De todas maneras, siempre dicen que no le gusta que terminen de acomodar las cosas acá cuando llegan. Pero fue un cosito. Un touch. Una cosita. ¿Fue así o fue así? No, fue así con el dedo. Ok, ok. Entonces está más cerca de lo mío que lo de ella. No, pero chupármelo no. Ok, ok. Vamos a ver cómo se viene este problema. Chupármelo no. Vamos a ver, dice Crino. Vamos al corte de la vuelta. Tenemos esta segunda devolución para ambos. No, no.